Ya viene Noticias en Milodón TV Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados Y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo La oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además, cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Agua Fiordo Austral Empresa familiar Natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Restaurante y pizzería Alcázar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Le esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcázar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-412-2889 O al celular, más 569-9237-6654 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097, población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 569-8597-3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita Los números más 56 994 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a servicioscahuesca Arroba Yahoo punto com Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 Población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de vacuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto Más 56 9 30 01 52 46 Y más 56 9 30 02 14 67 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don punto Víctor 10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 Población Nueva Esperanza A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Carnicería Don Carlos Supermercado Andino Servicios Cahuésca Supermix Pueblo Artesanal Eteraique Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Restaurante y Pizzería Alcázar Busur Ferretería Los Cipreses Carnicería Don Víctor Campa y comida asiática Mr. Lucky Jack Mini Market Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local Regional Nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Muy buenas noches Damos inicio a nuestro informativo Milodón TV Noticias De hoy miércoles 25 de mayo Por supuesto saludamos a quienes nos ven por www.milodonfm.cl Milodón TV, Chiloé, Red, Canal 25 Pero también a quienes nos escuchan por Radio Milodón y Radio Natales Especialmente a toda la gente que está en zona de pesca Y en los sectores más aislados Un saludo muy especial De quien les habla Jamie Warner Como siempre también en nuestro noticiero Entregamos información a la comunidad Y en esta ocasión tiene que ver con la atención De la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Que atenderá acá en Puerto Natales El lunes 30 de mayo Desde las 9 a las 12.30 En el primer piso de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza Ahí estará entonces La Coordinadora Regional Claudia Telles Que va a recibir todas las consultas que le quieran realizar En relación a estos temas Y el director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio Cristian Catrini Invita a adquirir las entradas para la gala 4.000 pesos público en general Niños y niñas menores de 8 años No pagan Esto tiene que ver con la gala de nuestro aniversario Y por supuesto Antes de ir a nuestro primer bloque de noticias Vamos a conocer los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias 69 casos de COVID-19 Fueron notificados a nivel regional 13 corresponden a Puerto Natales Este 24 de mayo Se desarrolló una ceremonia de nombramiento Del Polideportivo Municipal En memoria del destacado deportista de ciclismo Cristopher Mancilla al Monacid Delegada Presidencial Provincial de Última Esperanza Nos comentó sobre la habilitación Del paso fronterizo Río Don Guillermo Y después de conocer los titulares Vamos con la información que nos llega Desde la Ceremia de Salud En donde informan 69 casos de COVID-19 La distribución por comuna entonces En el reporte COVID-19 La región de Magallanes registra para hoy De acuerdo al sistema EpiVigila 69 casos de COVID-19 37 de Punta Arenas 13 de Puerto Natales 2 de Porvenir 3 de Cabo de Hornos Y 14 reportados por laboratorio Se suman 3 casos por ajuste Y la región registra 52.742 casos totales Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha Registramos 213 casos activos Y tenemos una positividad diaria De un 7,7% Y un 6,7% en promedio semanal A la fecha 51.730 personas se han recuperado Y la cifra de personas fallecidas es de 706 Bueno y el lunes 24 de mayo del 2022 Es una fecha que quedará en nuestro recuerdo Ya que en el cumpleaños número 32 de Christopher Mancilla al Monacid Que en paz descanse El Polideportivo Municipal llevará su nombre Polideportivo Municipal Christopher Mancilla al Monacid Un reconocimiento merecido a un deportista del ciclismo Que siempre dejó muy bien puesto a los natalinos y natalinas Junto a su hermano Luis Mancilla En una emotiva ceremonia pudimos ver Cómo se reconoció a este joven Pese a la pena Hoy sus padres, hermanos y familia Ven cómo el legado de Christopher Mancilla al Monacid Perdura en el tiempo y trasciende Atención, trepando, bloque en la última recta Aquí aparece Mancilla para liquidar El chileno Mancilla El chileno Mancilla Están dándolo todos Están dándolo ¡크�istopher Mancilla al Silano! ¡크�istopher Mancilla al Silano! y el menor de ellos, Christopher, se llevó la etapa. Como te digo, es algo impresionante para mí. Cuando me vi la punta pensé que me iban a pasar, no sé. Yo siempre me consideraba un buen sprinter y bueno, voy a seguir practicando en el área para ser uno de los mejores. Nací en Punta Arena, estuve un día y después me fui a Puerto Natales. Siempre me han considerado talino, así que yo creo que soy de Puerto Natales y de Punta Arena no, así que eso no va a cambiar para mí. Ser ciclista es no solamente pedalear, o sea, tú tienes sacrificios que tienes que hacer en la vida. Yo a los 16 años me fui de mi casa, me vine a vivir a Santiago con mi hermano. Quiero focalizarme prácticamente hasta el 2016 en la pista y bueno, después del 2016 a ver si cambio rumbo para la ruta y ya dejo la pista. Siempre en el ciclismo. Siempre en el ciclismo, no pienso dejarlo, para mí es mi pasión y es una de las cosas que más alegría me ha dado en la vida y a mi papá también y a mi familia también, así que de hecho no lo voy a dejar. ¡Gracias! 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 A mí me importa ganar, a mí me importa, como se dice, dejar mi apellido, mi nombre, es lo más alto siempre. ¡Arriba los brazos entonces! Y ahora muy fuerte el aplauso para Christopher Menzilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Es algo lindo, o sea, que te reconozca tu pueblo, donde naciste o donde te criaste, que te reconozca así, algo muy bonito y algo que uno no espera tampoco, o sea, Nosotros estamos viviendo en Santiago hace mucho tiempo y bueno, uno también piensa que de repente Puerto Natales o Magallanes en este caso se olvida igual un poco del deporte y de ampliar otras cosas. Así que igual es muy lindo para seguir adelante igual. A continuación invitamos a la señora alcaldesa, a las autoridades presentes, a familiares de Christopher a descubrir la placa que lleva su nombre. Bueno, este es un momento muy importante para nuestra historia. Yo así lo mencioné en el contexto de nuestro aniversario número 111. Hoy día Christopher Mancilla cumplía 32 años hoy día. Y por eso construimos nuestra historia con la nueva historia. Y la nueva historia se construye desde los pueblos, desde los territorios. Hoy día homenajeamos en la persona de Christopher Mancilla también a su hermano y a su familia. Que como muchas familias de tantos deportistas, tanto en la región como en Chile, hacen un esfuerzo personal para que sus hijos o hijas puedan cumplir sus sueños. Los sueños son para cumplirlos. Así lo decía Christopher. Y por eso, a través de lo que es un acuerdo del Consejo Municipal, se decidió en forma unánime que esta infraestructura deportiva tan valiosa para nuestra comuna lleve hoy día su nombre. La alcaldesa Antonieto Llarso destacó la persona que era Christopher Mancilla al Monacid. De esfuerzo, de tenacidad, de perseverancia y decisión. Creo que los deportistas son un ejemplo, sobre todo los magallánicos, que van en busca de sus sueños y tienen que hacer muchos sacrificios para lograr ser grandes campeones o campeonas. Luis Mancilla al Monacid, con emoción, reconoció que su gran motivación es su hermano. El motivo es mi hermano. O sea, siempre fue sueño de volver el 2023 para nosotros. Ahora creo que con mucho más fuerza, con mucho más ganas, con mucha más disciplina. Estoy muy bien físicamente, mentalmente también. Creo que me ha dado una fuerza increíble. Y nada, agradecerle a mi familia, a mis familiares, a mis amigos, a la gente que está conmigo ahora, que ellos conocieron en este proceso de dolor, pero que me han enseñado también a madurar mucho. Y nada, y de los que estaban en el momento malo y bueno, también. O sea, tengo que agradecer. Hay mucha gente que tengo que agradecer, la gente de Curicó. Gente, tengo un familiar en Curicó que sin ellos no podría haber sido ciclista, yo creo. Fue un participio muy grande, así que agradecerle a ellos, mandarle un abrazo, un beso grande a toda mi familia que tengo en Curicó. Y nada, nos estaremos viendo pronto y ojalá, teniendo buenos resultados. Y compartió con nosotros la complicidad que tenía con su hermano Christopher. Con mi hermano somos, éramos cómplices, éramos compañeros de habitación, compañeros de vida. Era mi mitad, o sea, creo que lo aproveché del 200%, no puedo decir que no, nunca no le dije nada a mi hermano. Andábamos para todos lados juntos, viajábamos juntos. Y nada, nos salimos de los 15 años a buscar un sueño. Con una maleta llena de sueños, creo que mi hermano logró todos sus sueños. Creo que estoy dentro de eso, estoy conforme porque logró todos sus metas. Creo que faltaron sueños por cumplir, que algún día sabremos por qué se nos fue tan pronto. Pero está acá con nosotros y qué mejor, ahora pasar por acá y saber que lleva el nombre de mi hermano un orgullo muy grande. Que ha sido difícil, aceptarlo, creo que no lo vamos a aceptar nunca. Y asimilarlo tampoco, y nadie va a llenar el lugar que dejó, como yo le decía, a mi gordo. Creo que no lo va a llenar nadie, pero creo que vamos a tratar de hacer, reconocerlo con victoria, con satisfacción y llenarlo de satisfacción a mi familia otra vez. Luis entregó un mensaje a los jóvenes deportistas. Que los sueños son para cumplirse, que nada es imposible, con perseverancia, con dedicación, con disciplina. Creo que todo se puede lograr. Está más que recalcado lo que hizo Christopher, o lo que ha hecho uno. Hay muchos deportistas, no solamente ciclistas. Creo que hay que... Y lo que sí pediría también a las autoridades que reconozcan, sería más lindo que lo reconozcan en vida cuando uno no esté. O sea, se puede reconocer a los deportistas en vida, reconocerles su esfuerzo, porque es un esfuerzo, un sacrificio, dejar muchas cosas de lado. No tenemos navidad, año nuevo, cumpleaños, fiestas, nos dedicamos al 200% de lo que es el deporte. Y por qué no, como me lo preguntaban, iniciar con una escuela de ciclismo, con el nombre de mi hermano, con un club, empezar, pero que renazca el ciclismo natalino otra vez. Luis Mancilla, padre de Christopher, emocionado, agradeció que el recuerdo de su hijo perdure en el tiempo. Muy emocionante y muy agradecido, justamente hoy día es su cumpleaños, así que más que un regalo al cielo, hacia él, un recuerdo que va a seguir estando de por vida. Así que, bueno, como dijo Luis, vamos a tenerlo para siempre, gracias a Dios. Ahí fue el viejo chico que recorrió a todo el mundo, así que ahí se lo ganó. Gracias a Dios, contento, emocionado, igual es duro la cosa, ya pasó un año, un poco más y parece que hubiera sido ayer, así que es duro aceptarlo, es lo que nos toca vivir, así que ahí estamos, muy agradecido. La concejala Verónica Pérez igualmente agradeció que la alcaldesa y el Consejo Municipal acogieran nombrar al Polideportivo con el nombre de Christopher Mancilla al Monacid. La verdad que es un momento tan especial, tan emotivo, me emocioné, como deportista, la verdad que esta es una idea que nació ya hace mucho tiempo, viene de una administración anterior, en la cual tuvo acogida en esta nueva administración por la alcaldesa y los concejales. Yo agradecer a ellos porque esto fue algo que se aprobó en el Consejo Municipal. Creo que Christopher es un referente del deporte nacional, natalino, un ciclista que dejó lo más alto en nombre del deporte chileno, un ciclista que luchó, que defendió los colores de la región y de Chile, encuentro que es un deportista que no tiene que quedar en el olvido, un deportista que debemos de recordarlo siempre, que van a pasar generaciones, van a pasar niños, jóvenes, adultos, y tienen que saber quién fue Christopher y es un legado también para el nuevo deportista de seguir el ejemplo. Que en la vida todo se puede lograr, como decía él, a la cima se llega. Y creo que Christopher fue un héroe y los héroes no se tienen que olvidar, tienen que quedar en el recuerdo de todos. A mí me importa ganar, a mí me importa dejarme apellido, mi nombre, siempre, en lo más alto siempre. Arre a los brazos, entonces, y ahora muy fuerte el aplauso para Christopher, no insinua. Bueno y por supuesto acompañamos a la familia en estos momentos de sentimientos encontrados y agradecemos también a las autoridades locales por este reconocimiento. Nos vamos a separar un momento y estamos de regreso. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria, San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia. Odontología general de niños y adultos. Dr. Valentina Quijara. Especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo. Especialista en ortodoncia. Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región. Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp. Más 569 3078 2317. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Mr. Lucky Jack Mini Market. Cuenta con abarrotes, productos congelados, lácteos, snacks, línea libre de gluten y libre de azúcar. Opciones veganas y vegetarianas. Platos preparados. Sándwiches. Postres. Artículos de cocina. Limpieza. Aseo personal. Y por supuesto, contamos con lo mejor para tu parrilla. Cortes de carne premium como Tomahawk. Lomo habitado y entraña. Y para beber, jugos y bebidas. Todo en un solo lugar. Te esperamos de lunes a domingo de 9 a 23.45 horas. Jueves hasta las 23.15 horas. No lo olvides. Mr. Lucky Jack Mini Market. Miraflores 605 Esquina Blanco Encalada. Una nueva propuesta gastronómica. Los invitamos a vivir la experiencia Kampai. Un ambiente tranquilo y cálido donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas con recetas originales. Comida china, Thai y variedad de sushi. Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender. Desde las 18.30 a 20 horas, disfruta de tu happy hour. Atendemos de martes a domingo de 18 a 23 horas. Viernes y sábado hasta las 23.30 horas. Contamos además con servicio Delivery. Los esperamos en calle Barros Arana 132 o contáctate al 612-64-1140. Y encuéntranos en redes sociales como Kampai Comida Asiática. Y entérate de las promociones diarias. Los esperamos. Y vive la experiencia Kampai. Busur. Tiene beneficios para los estudiantes. Únete a nuestro club de pasajero frecuente de manera gratuita y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes. Solo tienes que ser mayor de edad y presentar tu certificado de alumno regular en nuestras oficinas. O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias entre Puerto Natales y Punta Arenas. Viajamos todos los días a Torres del Paine. Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular. Además contamos con seguimiento de carga online para que no salgas de tu casa en nuestra sección Encomiendas. Busur. Empresa natalina. Junto a usted desde 1956. Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras y la música a expresar tus emociones. Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo. Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más. Además traemos tus vinilos preferidos. Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana de la marca Kunitz. Te esperamos en Esmeralda 643 Puerto Natales. Librería Ex Libris. Nuestro sello es el arte y la cultura. Servicios Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19, que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y sanitización de vehículos con generadores de ozono. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 56 9 94 80 64 16 y más 56 9 35 57 96 68. O escríbanos a servicios Cahuescar arroba yahoo punto com. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, oso buco. En roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Estamos de regreso después de esta pausa comercial. Ángel Vera, artesano, el profesor, realizó una exposición en el rodoviario sobre sus trabajos en greda nativa. Veamos la nota. El profesor y artesano Ángel Vera realizó una exposición en el rodoviario de su trabajo en greda nativa. Sí, la verdad que fue bien positivo. Se logró el objetivo porque se pudo mostrar un trabajo que se ha hecho acá en Puerto Natales con materia con greda nativa de nuestra ciudad. Y se pudo hacer varios contactos también para futuros, digamos, compradores. Valoró y agradeció a la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio el espacio otorgado para su exposición. Me parece muy bien, pero todavía faltan espacios, ¿cierto? Para que los artesanos, artistas natalinos puedan mostrar su trabajo tanto a las personas de acá de la ciudad como a los visitantes, que es lo más importante. Porque yo creo que esa es una buena oportunidad acá para mostrar nuestro trabajo y para mostrar a la gente que hay artesanos en Natales y que podemos entregar unos buenos recuerdos, digamos, al visitante. Finalmente, señaló que los visitantes extranjeros valoran mucho el trabajo que los artesanos y precisamente el que don Ángel realiza. Realmente el extranjero, sobre todo, valora mucho el trabajo. Los visitantes, sobre todo. Yo estoy muchos años trabajando en esto y me he dado cuenta de que el visitante extranjero valora mucho, más que, digamos, los propios natalinos, nuestro trabajo. Y el Teniente Tercero de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales, Cristian Guajardo, conversó con don Luis Juan Ejera sobre la inscripción de voluntarios y voluntarias. Veamos toda esta información. Primero que todo agradecer al equipo de Milodón también que nos dio la oportunidad de estar acá y dar a conocer estas actividades que está realizando la Primera Compañía en este 95 aniversario ya de existencia o al servicio de Última Esperanza. ¿95 años cuándo cumplieron o ya están por cumplir? El 29, vaya, ya estamos por cumplirlo... ¿El día domingo? ¿Este domingo? Sí, este domingo. Estamos cumpliendo ya los 95 años, que tampoco es menor. ¿Es la primera compañía? La primera compañía, la que está ubicada allá abajo en Santiago Buenas, 735. Entré cuando tenía 12 años, estoy hablando como en el año 2003, 2002, más o menos cuando entré a la institución de bomberos en el norte, se puede decir. ¿A dónde? En la región de Antofagasta. ¿En Antofagastino? Sí, en la región de Antofagasta ya era bombero. Mira. Y nos trasladamos a la ciudad por cosas del destino del trabajo y seguimos siendo bomberos y vamos a seguir siendo bomberos hasta viejitos, se puede decir. Ah, sí, porque es una cosa voluntaria, es algo que se lleva adentro, ¿no? El ser bombero. La verdad es que... Chicos buenos. Chicos buenos, pasan por muchas cosas. Y chicas buenas también. Pasan por muchas cosas porque esto... Una vocación en primer lugar. Claro, la vocación igual se va haciendo durante también la trayectoria del camino, se puede decir, porque, por ejemplo, yo a tan corta edad, incluso sin tener ningún familiar, familia, bombero, que yo conozca, nació y entré a la institución y hasta el día de hoy sigo estando. Con eso también conocí a mi pareja, mi pareja pura vez es del destino, se puede decir. También se hizo bombero ya, siete años de bombero también, así que eso se va. Ahí está. Y tampoco se va a ir heredando también para los demás familiares, los niños. Si es posible, puede ser que sí, porque ya los chicos están acostumbrados al tema de que uno está, no sé, que tomando té o tomando once, se puede decir, y salís corriendo de la nada y ya saben de qué se trata. Claro. ¿Cuántos integrantes más o menos tienen ustedes? Aproximadamente. ¿Tienen otra capacidad operativa ahí, aparte, digamos, de los cimientos? Claro, porque, por ejemplo, igual dentro del listado están los bomberos honorarios que ya por tiempo pasan a tener otra calidad también, pero siguen estando en la fila de la compañía, pero de una manera ya más no tan activa, ya, por temas físicos y por temas ya también de tantos años en el tema de la labor bomberil. Aproximadamente estamos dentro de los 46, casi 50 personas en lista, pero operativo, operativo, los que estamos siempre yendo a las emergencias, me atrevo a decir que estamos alrededor de los 25 o 30 bomberos aproximadamente, ya no hay un estimativo en el tema de la parte operativa. Esos son los voluntarios, los que están ahí en el combate, ¿no? Sí, los que tienen la calidad de bombero operativo, porque para poder ir nosotros a la emergencia tenemos que tener una calidad que se llama bombero operativo. Y están los bomberos iniciales también, que son los bomberos ya nuevos y están pasando por el proceso de aprendizaje para llegar a esa etapa de ser bombero operativo y puedan concurrir a la emergencia. En este caso sería lo que es, todo lo que es incendios estructurales, emergencia, alguna catástrofe natural, ya. Y lo que es rescate vehicular, tienes que tener la especialidad de rescate también de rescatista. Ustedes tienen la unidad de rescate también. Sí, tenemos la unidad de rescate. Tenemos dos, hay dos unidades, que es la R1 y la RK1, que comúnmente una se ocupa más para invierno que para el año completo. Que es por tema más que todo, por el tema de adherencia y el otro carro igual es bastante grande. Así que para evitar algún tipo de accidente nosotros mismos tenemos la otra unidad de apoyo. ¿Qué se necesita para ser bombero? Ya no siendo niño, sino que una persona que, bueno, de pronto dice un joven de 17, 15 años, bueno, dice, oye, quiero ser bombero. Bueno. Porque ustedes tienen una actividad de admisión en estos días. Sí, dentro de esa actividad, bueno, tenemos dos, como comentábamos anteriormente, fuera del aire. Tenemos dos actividades, que una de las que se estaba realizando, que eran las puertas abiertas a nuestra compañía, que se hizo la invitación a los colegios, también a la comunidad, que esos eran los días miércoles. Hoy día ya es uno de los últimos días de visita, que eran entre las 9 de la mañana hasta como las 12 del día. Y si existían algún tipo de visitas coordinadas, eran de las 2 de la tarde hasta como las 4 de la tarde aproximadamente las visitas. Pero también está la invitación a la comunidad, que se acercaran a la compañía, conocieran nuestras unidades, conocieran el material que nosotros ocupamos para diversos tipos de emergencias que nos demanda la ciudad, ¿verdad? Para que conozcan el vivir o el que hacemos nosotros de vez en cuando cuando estamos ahí en la compañía. Y ahí se entorna una conversación también de enseñanza a la gente y dentro de eso también da la motivación de que, oh, quiero ser bombero. Yo siempre digo, las ganas es como lo primero, ¿ya? Pero de todo esto también hay un proceso, ya como toda institución o alguna agrupación o donde tú quieras entrar siempre va a haber un proceso. Y en este caso hay un proceso que es la segunda actividad que tenemos que es la admisión, la admisión que contempla el tema de admisión 2022-2023, que estamos reclutando gente, se puede decir, para que se entienda y tenemos distintas formas que la gente se contacte con nosotros para que puedan ser o puedan pertenecer a la compañía. Lo primero es, tenemos un correo habilitado que se llama admisiónprimeranatales arroba gmail.com admisiónprimeranatales arroba gmail.com y la otra opción también es que pronto en esta semanita nosotros vamos a estar instalando unos afiches que también los vamos a dar a conocer por redes sociales, no sé si a la cámara, a la de allá, ¿verdad? Estos afiches los vamos a instalar en algunos lugares, supermercados o en algunos colegios. La particularidad de este afiche, que viene con un código QR, ¿ya? Usted con su teléfono, lo escanea, este código QR y lo va a derivar inmediatamente a un enlace que es un formulario. Lo único que tiene que hacer es rellenar los espacios ya ahí predeterminados y dentro del término del proceso, que es más o menos el... tenemos contemplado la primera, la quincena de junio, ya finalizar el proceso de admisión, nosotros nos vamos a poner en contacto con los datos que nos van a entregar, ¿verdad? las personas en este formulario. Y de ahí ya vienen lo que son los pasos en el tema de lo que es los procesos psicológicos, los procesos físicos, la salud compatible, ¿verdad? la documentación pertinente también que se solicita. Y ya el cuarto, como se puede decir, el más para mí igual es importante, es el compromiso, porque nosotros igual los vamos a llamar, obviamente que no vamos a dependerse de sus tiempos, pero sí vamos a hacer citaciones, vamos a entregar el tema de la información, qué hace bombero, cuáles son los servicios que hace, de cuándo estamos o de cuándo existe bombero, información que se le entrega a las personas que no tienen mucho conocimiento en el tema de la institución. Y ahí ya también hay otro filtro, como se puede decir, en el que van a ir quedando, y la idea es que el año siguiente, que es el 2023, en una fecha estimada más o menos, ya empiecen como a trabajar con el proceso educacional. Ya en el proceso de formación. De formación, claro, porque hay cursos que hay que cumplir, tenemos nosotros una malla, que se llama malla curricular, ya dentro de esa malla se va dividiendo un bombero inicial, bombero operativo, profesional y de especialidades. Y ahí dentro de eso, uno va cumpliendo el tema de las exigencias necesarias, según la ley también, para poder asistir a la emergencia. Y obviamente que tenemos que tener conocimiento para poder ir también a un... Por supuesto. A una emergencia. Y estar físicamente bien. Y estar físicamente también bien. No hay como un rango de edad específico, ¿verdad? Pero sí estamos dentro de los 17 años, si 9 meses, 8 meses, igual puede ser, o 6 meses ya como límite. Y obviamente que también vamos a hacer un formulario para la autorización de los papás, porque hasta por ahí también siguen siendo menores de edad. Exactamente. Hasta ya puede ser una edad igual alta. Bueno, un mensaje a nuestra comunidad como bombero, como integrante de esta decana compañía aquí en Última Esperanza. Bueno, me toca estar representando a la compañía en estos momentos, con usted acá, y también es un honor estar con usted, don Luis, lo que es las comunicaciones. Más que agradecer a la comunidad por el comportamiento que ha tenido con nosotros, el apoyo, el llamado más que puedo dar es que sigan apoyando a bomberos en muchos aspectos. Y en uno de ellos, voy a hacer como un tirón de oreja también, don Luis, que cuando vean un vehículo de emergencia, le den el paso al vehículo, porque igual vamos con una cantidad de tiempo muy reducida para asistir a una emergencia, y las personas que van a ver la emergencia, también que den acceso a los vehículos de emergencia. A la familia Miranda. A la familia Miranda. Siempre le he dado como realce a ese tema, que en vez de ayudar, yo sé que algunas personas quieren ayudar, y eso se agradece. Pero también estamos nosotros, o está el personal de salud, o están los carácteres, que son instituciones especializadas en cada área, con las cuales van a ser una ayuda más rápida. Pero nosotros si tenemos un obstáculo en el camino, no vamos a poder llegar más rápido. Así que ese es como el tiróncito de oreja de algunos, ¿verdad? Que nos den el paso a los vehículos de emergencia, y cuando asistan y quieran ir a mirar, porque como dijo usted, la familia Miranda es mucha, no interrumpir o no estacionar en lugares donde no está permitido o pueda interrumpir el tránsito. Y nos hemos encontrado con varias personas que han estado estacionadas en los grifos. Así que, sí. Lo bueno que tenemos nosotros es que no es tanto el porcentaje de pitanzas de llamados. Así que también es el cuidado. Y ahora que se acerque invierno, que por favor, limpien bien sus caños, que ya empiezan las bajas temperaturas y empieza a aumentar, ah, empieza uno a subirle ahí el gas, ¿verdad? Para que esté más temperada la casa, pero no le hace la limpieza correspondiente a los caños. Así que también es un llamado a que las personas prevengan esta emergencia, porque todo se puede prevenir. A ver, un ejemplo. Hay algunas casas antiguas acá que todavía tienen estas chimeneas, ¿no? Claro. ¿Esa es la que tienen que limpiar también? Sí, sí. Porque están conectadas al calentador de gas. Claro, lo que funciona a gas porque durante la, se puede decir temporada baja, cuando las temperaturas no son tan altas, o sea, perdón, no son tan bajas, y siempre te la tenemos como en el piloto, o está como en una temperatura moderada. Y eso hace que los caños se empiecen a ensuciar con este hollín, ¿ya? Y después cuando nosotros queramos darle, le damos más, estos ductos van a estar tapados, van a estar con este residuo que también se transforma en un combustible, ¿ya? Y hace que esto se pueda encender y ya agarre más temperatura fuera del caño y hace que el caño se caliente mucho más de lo normal y estas protecciones que tienen los caños en el entretecho puede que no funcionen. Y ahí ya viene este peligro de incendio, así que... Claro, esos son los caños de material... Como de lata, se puede decir. De lata, ¿cierto? Eso, eso. Pero también están los antiguos. Pero creo que todavía quedan personas que hacen ese tipo de trabajo de limpieza de esta chiva. Claro, sí. Lo ideal sería hacer este tipo de mantenimiento. Bueno, y don Luis Conejera también conversó con la delegada presidencial provincial Romina Álvarez sobre la habilitación del paso fronterizo Río Don Guillermo. En la quincena de junio y la primera semana de julio podría ser esta apertura. ¿Qué pasa con el otro lado de la comuna, en este caso de Torres del Paine, el paso fronterizo Don Guillermo? Nos queda por habilitar, porque no se dice apertura, sino que habilitar. 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 Esa es la palabra técnica. Sí, ya tenemos la apertura de los pasos fronterizos. Nos queda por habilitar el paso fronterizo Río Don Guillermo. Para eso, bueno, mantuvimos distintas reuniones el día de ayer con todos estos servicios que recién mencioné en dependencias de la delegación. La semana pasada fuimos a ver los términos logísticos, porque hay distintos modulares. Está un poco cambiado el paso, así que la gente, para que pueda ir también a visualizar, tenemos distintos módulos. Hay que trabajar en el ámbito de la conectividad digital, en los temas del cableado, temas que tienen que ver más con la preparación estructural de ello. Y la semana pasada estuvimos allá y también ahí aprovechar igual de agradecer a la alcaldesa de Torres del Paine, quien muy amablemente facilitó una casa para el servicio de salud en comodato, para que ellos pudiesen llevar a sus funcionarios a pernoctar y pudiesen estar efectivamente en el paso fronterizo. Así que eso es lo que se viene próximamente. ¿Y cuándo se va a habilitar? Muy próximamente. Próximamente. Ya estamos en conversaciones internas. Efectivamente se va a habilitar. Y estaríamos ya hablando esto de la segunda quincena de junio, los primeros días de julio, por ahí. Por ahí. Pero queremos que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque entendemos que igual este paso de repente tenía una baja en el paso en el mes de junio, julio y agosto. Porque en septiembre ya empezaba a subir porque estuve analizando las estadísticas anteriores a pandemia. Pero tenemos que aquí dar un mensaje muy importante porque recién hablábamos de la reactivación del turismo y como reactivación del turismo tenemos que dar el mensaje de que realmente y dar la seguridad y la estabilidad a las empresas internacionales y nacionales de que realmente tenemos este paso habilitado y que vamos a poder funcionar en el mes de septiembre. Porque las empresas no se preparan, o los internacionales, nacionales, incluso los locales, no se preparan de un día para otro. Necesitan meses de anticipación. Y esto también fue en conversación con el ministro de Economía que tuvimos la oportunidad también de acogerlo en nuestra provincia y con la coordinación de la subsecretaría del turismo y con todos los entes pertinentes y la coordinación igual con distintos seremis que tienen que ver en relación con la cartera de servicios públicos que también hacen esto funcionar. Así que es un trabajo de mucha coordinación, mucha logística, pero hoy día le estamos dando también urgencia para su apertura y para la reactivación socioeconómica. Ahora nos vamos a separar un momento porque vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnesnatales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, mercado patagónico. Pueblo artesanal Eteraique, 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona. Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano por los artesanos de esta tierra patagónica que se inspira en la magia de los pueblos originarios, en el hombre rural, en la particular flora y fauna nativa. En el pueblo artesanal Eteraique encontrarán carteras de cuero y lana, billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados, todo tipo de souvenirs, anillos, todo en orfebrería, servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes. Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas. Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo Artesanal Eteraique Supermercado Ardino, el almacén más antiguo de Puerto Natales. Los espera en Sarmiento 1671. Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Una nueva propuesta gastronómica. Los invitamos a vivir la experiencia Kampai. Un ambiente tranquilo y cálido donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas con recetas originales, comida china, thai y variedad de sushi. Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender. Desde las 18.30 a 20.00 horas, disfruta de tu Happy Hour. Atendemos de martes a domingo de 18.00 a 23.00 horas. Viernes y sábado hasta las 23.30 horas. Contamos además con servicio Delivery. Los esperamos en calle Barros Arana 132 o contáctate al 612-64-1140. Y encuéntranos en redes sociales como Kampai, comida asiática. Y entérate de las promociones diarias. Los esperamos. Y vive la experiencia Kampai. Kampai. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Mr. Lucky Jack Mini Market. Cuenta con abarrotes, productos congelados, lácteos, snacks, línea libre de gluten y libre de azúcar. Opciones veganas y vegetarianas. Platos preparados. Sándwich. Postres. Artículos de cocina, limpieza, aseo personal. Y por supuesto contamos con lo mejor para tu parrilla. Cortes de carne premium como Tomahawk. Lomo vetado y entraña. Y para beber, jugos y bebidas. Todo en un solo lugar. Te esperamos de lunes a domingo de 9 a 23.45 horas. Jueves hasta las 23.15 horas. No lo olvides. Mr. Lucky Jack Mini Market. Miraflores 605 Esquina Blanco Encalada. Busur. Tiene beneficios para los estudiantes. Únete a nuestro club de pasajero frecuente de manera gratuita y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes. Solo tienes que ser mayor de edad y presentar tu certificado de alumno regular en nuestras oficinas. O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias entre Puerto Natales y Punta Arenas. Viajamos todos los días a Torres del Paine. Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular. Además contamos con seguimiento de carga online para que no salgas de tu casa en nuestra sección Encomiendas. Busur. Empresa natalina. Junto a usted desde 1956. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de huacuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 y más 569-3002-1467. Búscanos en Facebook como Don Víctor. Instagram Don.VíctorDíez. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza. Restaurante y Pizzería Alcazar. Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables que se producen en la región y el país. En su visita a la ciudad de Puerto Natales, le esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas. Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en restaurante y pizzería Alcazar. Únicos en sabor y calidad. Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722. Haga sus reservas al fono 612-4128-89 o al celular más 569-9237-6654. Supermix, siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 569-8597-3298. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras y la música a expresar tus emociones. Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo. Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más. Además, traemos tus vinilos preferidos. Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana de la marca Kunitz. Te esperamos en Esmeralda 643, Puerto Natales. Librería Ex Libris. Nuestro sello es el arte y la cultura. Estamos presentando Milodón TV Noticias Bueno, y el Ceremia Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimisa, conversó con don Luis Conejera en el matinal de la Radio Natales sobre el uso del hospital antiguo y los fondos que dispone el ministerio para que usted pueda tener en consideración en estos momentos para postular. Mira, justamente nosotros ahora hablando en la mañana con la alcaldesa, justamente nos planteaba algo similar, que había sido demanda incluso de varias encuestas, entiendo yo, de varias encuestas, de lo que se podría hacer con el ex hospital, estamos hablando del ex hospital, ¿no es cierto? Sí. De lo que se podría hacer con el ex hospital. En calle Ignacio Guerrera Pinto. Exactamente. El viejo hospital. El viejo hospital. Y entiendo yo, por lo que se decía en esta encuesta, que se hicieron en el gobierno anterior, en el municipio anterior, y la población lo que solicitaba, entiendo yo, era como un lugar, efectivamente, algo similar a un ELEAM para la población adulto mayor. Eso lo conversamos con la alcaldesa, vamos a ver qué se puede hacer a nivel de gobierno regional, vamos a buscar diferentes alternativas, es una de las necesidades que nos llevamos nosotros como Ministerio de Desarrollo Social. dentro del proyecto de la NIDA del Plan Económico Chile Ayuda, está que todas las regiones del país puedan tener el ELEAM. Efectivamente, por ejemplo, en Magallanes, ya contamos con uno, ¿no es cierto que es en Magallanes? Pero también decir que en el resto del país hay varias regiones, no solo el ELEAM, sino que regiones que no tienen el ELEAM aún. Pongo el ejemplo del caso del Maule, que es una región de casi un millón de habitantes, que no tiene el ELEAM. Entonces, evidentemente, las prioridades van a ir por esos lados. Donde hay más gente. Donde hay más gente, y no hay ELEAM, o sea, es una carencia. Pero eso no quita que nosotros nos podamos escuchar también a nuestras comunas, ¿no es cierto?, más pequeñas, y saber cuáles son las necesidades. Por lo tanto, tarea nuestra es llevar esta necesidad a nivel central, ver la opción también de hablar con Senama, ¿no es cierto?, que a través del ELEAM que esté en Punta Arena ver opciones también de poder, ¿por qué no?, llevar gente al ELEAM en Punta Arena. Bueno, tengo entendido de que ahí para nuestro viejo y querido y antiguo, ya abandonado hospital de Puerto Natales, se está realizando un proyecto, me da impresión, había una solicitud de ver esa posibilidad, claro, exacta, de que varias, inclusive, oficinas de gobierno, de escenería, oficinas públicas, se instalen en el lugar. Insisto, en la conversación que tuvimos con la alcaldesa y también con la delegada, se planteó ese tema, se entiende que es como un edificio donde se acople todo, efectivamente, las oficinas del municipio, eso entiendo que es el proyecto original. ¿Cuál era el tema que plantea la alcaldesa? Que, si bien ella, evidentemente, también está de acuerdo porque es un ordenamiento de todas las oficinas, ¿no es cierto?, estatales y municipales, lo que decía la alcaldesa iba en relación a la opinión ciudadana, porque la opinión ciudadana, efectivamente, lo que solicitaba era un centro para adultos mayores, ¿ya? Pero, bueno, eso ya fue, eso entiendo que ya está en proceso y la alcaldesa, nos planteó que, claro, viene ahí ese proyecto. Entonces, queda pendiente el tema, ¿no es cierto?, de los adultos mayores que sabemos, sabemos de la importancia. En la conversación con don Luis Conejera, el Ceremi habló sobre los fondos que están disponibles para postular. Contar que también queremos promover cierto, siendo cierto fondo que está llevando el Ministerio de Desarrollo Social, uno de ellos es el Fondo para Vivir Mejor. ¿En qué consiste esto? Mira, esto es un fondo que básicamente lo que hace es financiar proyectos que trabajen en básicamente lo que es superación de la pobreza, ¿no es cierto?, y vulnerabilidad social, ¿ya? Esto va enfocado para fundaciones y organizaciones, ¿no es cierto?, que va como en dos ámbitos, en dos niveles. El primer ámbito es lo que es acción social, que organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, puedan postular a este fondo para hacer acciones en el plano comunitario local, por ejemplo, atenciones médicas, atenciones quinesiológicas, ¿no es cierto?, compra de remedios, es un fondo que hace el Ministerio justamente para estas situaciones, ¿no es cierto?, post-pandemia. ¿Ya? Esto en el ámbito de acción local se puede postular, hay un fondo que en el total son cerca de 800 millones de pesos y por fondos hasta 20 millones de pesos, ¿ya? Entonces pueden postular organizaciones y fundaciones de la sociedad civil y después, por otro lado, tenemos la acción que es de evaluación de experiencia que esta va más focalizada ya a organizaciones como universidades. Y para postular, pueden postular en la página www.sociedadcivilmds.cl hasta el día 15 de junio. Y en estos días se están resolviendo todo lo que es básicamente las preguntas en relación al fondo, ¿no es cierto? Pueden preguntar a través del Ministerio dudas, consultas, ¿no es cierto?, sobre el fondo. Y otro fondo también que estamos actualmente, ¿no es cierto?, que estamos fomentando es el concurso autobiográfico de adultos mayores. Que este es un concurso muy bonito que básicamente lo que recoge son experiencias de vida de los adultos mayores a través de un relato, puede ser en prosa, ¿no es cierto?, en verso, ¿no es cierto?, y son relatos de experiencias de vida, ¿no es cierto?, anécdotas de vida, sueños, ¿no es cierto?, que tengan adultos mayores. Esto es hasta el día 29 de julio, ¿no es cierto?, a través de la página concursoliterario arroba senama.cl. También, también senama está recogiendo también en forma, en forma escrita, ¿no es cierto?, su, aquel adulto mayor, no sé qué a veces le cuesta, ¿no es cierto?, el tema, el tema de enviar en forma digital. También senama está recibiendo a través de papel. Son no más de ocho carillas, es un concurso bastante bonito porque además ayuda a fomentar el tema de la lectura y el tema de escribir en el adulto mayor. Así que son dos concursos que hoy por hoy tenemos y que estamos tratando de fomentar. Bueno y como todas las noches yo sé que en su casa está esperando saber cómo va a estar el tiempo mañana jueves. Así que mucha atención vecinos y vecinas de las comunas de Torres del Paine, Punta Arenas y de Natales, veamos cómo va a estar el tiempo mañana. Para el día jueves 26 de mayo, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, chubascos débiles y viento oeste de hasta 50 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 6 grados, temperatura mínima probable menos 1 grado. Mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos de agua nieve débiles y viento débil. Temperatura máxima probable 5 grados, temperatura mínima probable menos 1 grado. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, chubascos débiles y viento suroeste de hasta 70 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 6 grados, temperatura mínima probable 1 grado. Como todas las noches no puedo dejar de agradecer esa compañía y sintonía incondicional y por supuesto todas esas muestras de cariño que día a día nos hace sentir a todo el equipo Milodón Comunicaciones. Los invito a seguir con toda nuestra programación y nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV Canal 46 de TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arena Radio Natales CD 117 94.3 FM y fanpage Milodón FM Natales Polinnón TV Noticias Lumodón TV Noticias enaja ero